Hola, ¿qué tal? Buenos días, Ana Hinoa con un avance de noticias de último minuto. Y el juez federal Francisco Besosa sentenció al convicto productor de la música urbana Rafael Antonio Pina Nieves a una pena de 41 meses de cárcel, 3 años de privatoria y una multa de 150 mil dólares. Igualmente, el magistrado le ordenó entregarse hoy a las 3 de la tarde ante la Oficina Local de Servicios de Aguasiles Federales de Estados Unidos. El 22 de diciembre Pina Nieves fue declarado unánimemente culpable por un jurado por dos cargos graves en su contra, posesión de un arma ilegal y posesión de una ametralladora. Esta supone ser la segunda convicción de Pina Nieves luego de que en el 2015 se declarara culpable de fraude bancario. El juez Besosa consideró como parte de la sentencia la violencia por armas de fuego en Puerto Rico a la hora de establecer la sentencia, algo que se ha demostrado influye en prevenir la violencia. Además, mencionó que Pina Nieves era un convicto federal por un caso previo de fraude bancario. Durante la audiencia, Pina Nieves estuvo acompañado por su pareja, la cantante Nati Natasha, sus hijos y su tía Susana Pina Gómez, quien tuvo oportunidad de expresarse ante el tribunal. El cantante Daddy Yankee también llegó a apoyar al productor musical a quien describió como parte de su familia. Y este es un avance informativo de Conectado News. Les invitamos a que continúen disfrutando de toda nuestra programación.